¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno gente, ¿qué tal están? ¿Cómo les va? A mí bastante bien, pues prácticamente acabo de despertarme Y me encuentro con la actualización de Monster Legends, ¿no? Porque me pone ahí ¿Quieres actualizar Monster Legends? Le doy que sí y pues tal parece ser que ya pusieron varias cosas nuevas que querían poner Arreglaron unas cuantas cosas visuales sobre los efectos Y bueno, también nos encontramos con algo sorprendente, que serían las células elementales Pero me decepcionó bastante, me decepcionó, sí, 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 a sobremanera esto Porque simplemente tú sacrificas un monstruo, ¿no? Un legendario a nivel 100 Y solamente te da la opción de 10 células de metal, es lo máximo, o sea, bueno, 10 células elementales Así que eso como que es un poquito... Yo digo que si lo quieres hacer así, Social Point, debería de darte las 100 células de Holterspet Y también las 10 células de metal Porque, bueno, si nada más vas a sacrificar un monstruo legendario al 100 por 10 células de metal Imagínate cuánto te vas a tardar en subir un legendario con estas células elementales Por ejemplo, te tardarías, yo hice el cálculo, 170, o sea, gastarías 170 legendarios a nivel 100 Para subirte con células elementales 1 al 130 170, oigan, nada más eso, ¿eh? De aquí a que me ponga a farmear 170 legendarios de luz, por decirlo así, para subir a mi loom al 130 ¡Pua! Eso estaría súper complicado Y pues, es que suena mal, suena inclusive mal, aunque digamos, sin Quarsnake para conseguir 50 células Es súper difícil, ¿eh? Sinceramente Así que es muy poquito, Social Point, ojalá lo mejor es esto Ojalá des muchas células elementales en otros lados Por ejemplo, en Monsterwood, por ejemplo, en, no sé, en los retos temporales Que las empieces a dar bastante porque nos pueden servir mucho Y si no, pues, simplemente no entiendo para qué los sacó Si no, si no quería darlos tan fácilmente O si no quería ayudar, así, en gran parte a los jugadores Y yo creo que ya no hay jugadores que tengan unas granjas, por ejemplo, de, de Torders Granjas de, de Archknight Y si los hay, pues esas personas también se lo van a pensar dos veces Antes de sacrificar, por ejemplo, 10 Archknight para recibir solamente 100 células de, de luz Lo cual veo que es muy poquito Pero bueno, tal vez si lo hagan, tal vez si se haga ¿Ustedes qué les parece esta actualización? De hecho, ayer estuve preguntándoles que este Si a ustedes ya les había salido esta actualización ¿Cuántas células daban? Y alguien me respondió que 10 Y bueno, pues, yo dije No creo, debe de ser muy poquito como para que sean solamente 10, ¿no? Y pues ya me estoy dando cuenta que sí Que sí son 10 células elementales lo que te da a elegir Y puah ¿En serio? ¿Es que en serio? A ver, ¿le voy a dar? Pues no, mejor no Madre mía Pero bueno, aquí lo más importante es ¿Qué les parece a ustedes? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Ya saben que SocialPoint, este, a veces ve nuestros videos Y pues, posiblemente si ve los comentarios negativos de la gente O si ve los comentarios de ustedes diciendo Este, a mí no me parece bien solamente 10 células elementales Tal vez lo cambien un poquito, ¿no? Ojalá, ojalá sea así O ojalá den muchas células elementales en ciertos lados, ¿no? Porque bueno, se supone que vendría a ser algo para ayudarnos Algo para hacer más fácil el rankeo de los monstruos Y pues para emparejar los niveles de los monstruos De las personas que son Free to Play De las personas que son Pie to Win Y todo eso, ¿no? Así que, como que siento que debería de ser un poquito más fácil Digamos, 30 células elementales Es lo que yo digo que es un poquito más justo No, inclusive yo me estaba pensando 70 células elementales Pero eso tal vez sí sea demasiado Y bueno, pues 70 células elementales por cada legendario Así como que suena un poquito demasiado Y pues también, otra cosa que cambiaron por aquí Sería lo de las reliquias A ver, vamos a ver lo de las reliquias Que ahora puedes ver Este... Ah, más aparte se ve más chulo esto, ¿no? Te pone ahí escudo Y la categoría que es plata A ver, por ejemplo esto Máscara, diamante No está nada mal Y cuando le das subir de nivel Antes Tú seleccionabas aquí las reliquias Y pues no te decía esto, ¿no? Que ahora puedes ver los detalles de la reliquia Que vas a sacrificar Lo cual es bastante conveniente Porque Antes, por ejemplo Yo quería sacrificar una de estas dos pociones Pero no me acordaba cuál era el efecto de cada una, ¿no? Y yo decía Bueno, podría ser esta ¿Cuál quería sacrificar? ¿Esta o esta? Y por no salirme Y buscar después la reliquia Para ver cuál es la que tengo que sacrificar Este... Sacrificabas una reliquia Que no querías dar, ¿no? Por ejemplo Pero ahorita simplemente le das ver detalles Y ya puedes ver lo que hace O lo que hacía esa reliquia que estás dando, ¿no? Y dices Bueno, pues entonces es esta Amigo mío Pues ya La seleccionas Y listo Así que yo creo que eso está bastante bien Bastante conveniente Se ve mucho más chulo Y también, no sé Como que yo noto el Monster Legends Ahorita que lo actualicé Como que más en HD Tal vez sean ideas mías Y ahorita lo siento Inclusive más fluido Lo siento, no sé Como en HD Y pues todo eso, ¿no? También Monster Wood Ahorita está dando huevitos de Pascua Por si este No tiene todavía sus huevos completos Yo ya tengo los 5 huevos de cada color Solamente me faltaría el amarillo Me falta un amarillo Pero también tengo el huevo Elementium Que con ese reemplazo Uno de los huevitos faltantes Así que prácticamente Yo ya tengo Lo del evento Pero pues todavía no se activa Creo que faltan 2 días Para que se active el evento de Rabuca Y no está nada mal Así que bueno Pueden conseguir ahí huevitos Más aparte que oro Gemas y comida Básicamente oro y comida Es lo que dan Y si tienes suerte Un huevito Así que bueno También Otra cosa que han actualizado Aquí en Monster Legends Sería Este Lo de los efectos De los monstruos Más aparte que me gustó Sosía el point Que hayas puesto esta mazmorra Porque se nota prácticamente Que es para mí Que pusiste esta mazmorra Para mi equipo de peje lagartos Ya lo he mostrado varias veces Y como que les gusta Les gusta mi equipo de peje lagartos Y bueno Pues aquí está Fuego Dragón Y dragón El equipo de Darmid Se podría llamar Así que bueno Vamos allá Para ver lo nuevo Ah cierto Ahí estaba Una cosa que ya habrán visto ustedes Que ahora las reliquias Aparecen debajo de los monstruos Cuando están ahí Por batallar Esto sirve mucho para guerras Sirve también para aquí Para mazmorras Bueno Para todos lados Y puedes ver ahora Las reliquias que traen tus monstruos Más aparte que Ahora los efectos de estado Los efectos de estado negativo Por ejemplo A ver este Pone quemadura Ahí está Ahora se queda Ahí el efecto de daño Por quemadura También ves exactamente Todo lo que le bajas Por ejemplo Ahí está Le ves exactamente Lo que le bajas A los monstruos También pues No sé Varias cosas aquí visuales ¿No? Sí, sí, sí Que pusieron ahorita También por ejemplo Con los escudos Con los efectos positivos También hay una animación nueva ¿No? Me habían dicho Bueno Habían dicho ahí En la comunidad Sí, sí, sí Que ahora cuando reciben Algo positivo Los monstruos Como que celebran Si vieron a la reina roja Como celebró Porque está feliz De que tenga Un efecto positivo Eso creo que es lo mismo Cuando se cura Lo cual no está nada mal Y pues a ver Esto Ahí está Los efectos negativos Se mantienen En la barra de abajo Que antes Por ejemplo Se quitaban Yo creo que eso Lo habían puesto Para que No sé No fuera tan molesto Ver los efectos negativos Ahí Y tú tendrías Tú tenías que Clicar sobre el monstruo Para ver los efectos negativos Que tenía Pero bueno Creo que así está mucho mejor Que se vean los efectos En la barra de abajo Y también Pues creo que los escudos A ver ¿Quién tiene escudos De mis monstruos? A ver Yo creo que también Tal vez por esto Hace tiempo O hace poquito Todavía Los monstruos se iban O sea Perdían una animación ¿No? Si se acuerdan Que nos quejábamos Mucho al respecto Ya también lo solucionaron Y Este Yo creo que era por eso ¿No? Porque estaban implementando Nuevas animaciones Y todo eso ¿No? A ver Ahora cuando carga Hace una animación Está chulo Y a ver Por ejemplo aquí Si congelamos A este sonso Ahí está Ganamos un escudito Y quiero verlo El espadón rompehielo Añade Armadura A Porque Antes no se veía El escudo que tenías Ahí está Perfecto Perfecto Esta es una barra nueva Donde podemos ver El escudo que tiene el enemigo Esto sirve mucho Para las reliquias Que están muy maxiadas Por ejemplo Las reliquias reforzadas Que son Que dan escudo Pero bastante escudo Dan 20 mil de escudo O algo así Y pues esto te sirve Para saber Cuanto le tienes que quitar Al oponente Está perfecto Me gusta mucho Como está hecho esto ahora Yo siento que ayuda Son pequeños toques Son pequeños cambios Que ahora ayudan Más a controlar Un poquito mejor Tus ataques Y todo eso Así que Por mi parte Me gustó esta parte Me gustó esta actualización Para ver los Efectos negativos Y pues como les digo Como que veo un poquito El Monster Legends Más en HD Tal vez también Esto no convenga Para ciertos dispositivos Porque Este Monster Legends Como que ya les va mal A ciertos dispositivos Por ejemplo Yo tengo un celular Más viejito Y ahí prácticamente No lo he actualizado Por miedo A que me vaya mal Pero Yo creo que lo voy a terminar Actualizando Y pues me voy a hacer El último combate Porque puedo Sinceramente Así que Ahí está Le damos Automático Y así de fácil Este que se pone Ahora también se verá Algo nuevo Bueno No nos dio tiempo Porque aquí mi equipo Son súper cracks Y matan al oponente Así de rápido También pues Veo que siguen dando Los ítems de batalla Lo cual pues Me decepciona un poquito Yo creí que ya los ibas a quitar Monster Legends O Social Point Ya los ibas a quitar De las ruletas Y más aparte De que no te los dan O sea ya estos ítems Ya no te los dan Porque si te toca El ítem Te pone por cero O sea que no te dan El ítem Sino que simplemente Estás recibiendo Creo que una casilla Con nada Así que Eso es un poquito triste ¿No? Y bueno pues poco más Que comentarles por aquí Sobre esta actualización Yo creo que está Bastante genial Pero bueno Ustedes díganme Que opinan al respecto Que opinan sobre esto De extraer los monstruos Que es lo que Más ganas tengo De ver sus comentarios Y pues Ahí chequen Ahí chequen Si les conviene Sacrificar 170 monstruos Legendarios A nivel 100 Para subirse otro A nivel 130 Lo cual pues Lo veo un poquito difícil ¿Eh? Sinceramente Pero tal vez En algún momento Te falten 10 células Y digas Bueno voy a sacrificar Un Archknight Para subir a mi loom A nivel 110 Lo cual pues No estaría tan mal tampoco Así que bueno Si les gustó este video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau